Aquí en Abarán se llama Pilar Tornero Castaño y aquí la tenemos porque quisiera preguntarle algunas cosas referentes a las procesiones que se están celebrando ahora en Abarán y a las que se celebraban cuando ella era una niña. Pilar, ¿qué te parece este cambio que se han experimentado en las procesiones? Porque la gente se queja de que ahora ya hay muchos desmadres, que no es como antes, la gente no es tan religiosa y todo eso. ¿Qué se ha perdido tú? Porque no hay nadie que le gusta detrás de los santos, ni le gusta nada. ¿Qué santos? ¿Qué santos? Los que desfilan. Los que desfilan por la calle, no va nadie, van cuatro, es lo único que te digo. Y van a la iglesia y van cuatro. Y a mí me dicen que soy muy antiguo. Te hemos visto muchas veces detrás de la Virgen de la profesión. Igual se va, detrás de la Virgen cuando la canse. ¿Qué le pides tú a ella cuando va en esos momentos? Nada más le pido que a mi hijo no le pase ninguna. Nada más le pido salud de él. No pido nada más que para ella, no pido para mí nada. ¿Y cómo estás viviendo ahora esta etapa de tu vida? Ahora te vemos que vas al club y allí te relacionas. Ahora ya hago otra vida. Y ahora no hago mucha vida porque mi marido está ciego y no ve y me tiene aburrida. Porque esta mañana se ha puesto como loca. Ha bajado a mi hijo y dice que nada más estoy con mi hijo y con el perro. Sí. ¿Y tú qué pasa? Que no sabes calmarlo, no sabes tratarlo, no sabes cómo... Cuando lo veo así, pido nada más que el señor, me salgo a la calle y cuando se va a quitar todo el momento. Y entonces te apaciguas tú y él. Pues ello. Muchas veces he dicho que me vea y no me va a dar. Lo que digo... ¿Qué tienes planeado, Pilar, para hoy que es festividad? Yo subí una mexica al hogar. ¿Y allí qué haces? Pues si me gusta el baile, bailo esto. ¿Sí? Si me gusta una pieza que toco, me bailo. Me pongo a bailar con todas las compañeras. Con hombres no. Con hombres no. Pero con todas las mujeres que sean, bailamos todas. Lo otro día bailé es que me confundo y también lo bailo. ¿Has salido tú muchas veces de aquí de Abrán? ¿O siempre has permanecido en el pueblo? Sí, sí. Yo antes iba a muchos viajes. Ahora es que hacía siete meses que no había ninguno. ¿Dónde has trabajado tu Pilar? Yo he trabajado con Carlos Muñoz. He trabajado con El Caliente. He trabajado con Nicolás. Y ahora mismo no me ha tocado. ¿Y ahora está piquiendo desahogadamente o cómo lo hace? Yo vivo... Yo no sé. Yo vivo bien. Yo vivo eso. Yo vivo amarga. ¿Cómo amarga, Pilar? ¿Y no podemos nosotros remediar esa amargura que tú llevas? Porque mi marido, porque mi marido está que no se puede aguantar con él. Sí. Pero... Por lo demás... Pero bueno, también tendrás que contar algunas cosas buenas de tu vida. Yo de mi vida, si antes me ha gustado irme por ahí a los viajes, he ido a todos los viajes, he ido a todos los sitios, he gozado con todo el mundo y he pasado mi vida muy bien. ¿Cuántos hijos te dio Dios? Le dio tres. ¿Y te viven? No, uno me sefara dos y los dos que tengo. Ya. Entonces, ahora... Ahora que Pilar está todavía muy útil, que se le ve ese genio que lleva ella por la calle, también sabe hacer comida muy típica de aquí de Abrán. Yo he comido aquí... Aquí lo que más se hace es la rueda luvia, el relleno, las pelotas, el arroz con... Bueno, de todo para qué te voy a decir. Cada uno tiene una costumbre a hacer, ¿verdad? ¿Y cuál es la que mejor te sale a ti? A mí me salen todas gracias a Dios. Todas las que hago me salen bien. O sea, que toda tu familia se queda contenta. Yo es que mi marido come a la uno. Y a mi gente le gusta de comer hasta los cuatro. Y por eso no comemos juntos. Te digo lo que me quedan. Hoy en Carlayo, en Pollo, que si acaso bajaba mi hijo, ahí bajó. Sí. Y no sé si bajará, si no baja, pues me lo conmo yo. ¿Y serías capaz? ¿Y los dejas a ellos debajo de la mesa? Es que a lo mejor comí sucio a Antonio, te lo digo francamente. A lo mejor salió a comer y yo lo he comprado. Porque tengo dos cabezas en el horno, pero como tiene nada de la sala, también tiene congelador. Te digo lo que siento. ¿Qué recuerda a Pilar de cuando era una niña? No me acuerdo de muchas cosas. ¿Dónde has vivido? ¿Siempre has vivido en esta calle? No, yo he vivido en la calle Maura. En la calle Maura. Y éramos zagales, nos poníamos en la calle a jugar. Nos poníamos que entonces no había nada en la misma puerta de la calle, con una soba y con 40 cosas que todos los zagales no hacen. Entonces, tú también te acordás de eso. Bueno, yo soy un poco majo. Nos poníamos en la calle a jugar a las pelotas, a jugar a la rallona de esa que había, con un pedazo. Nos poníamos a saltar, muchas cosas. Eso no lo hay. Y en la calle me acosté yo 100 veces en la calle, con una manta. Y nunca pasa nada. Nunca pasa nada. Y me iba con joliva a 100 veces. Y una vez nos fuimos a Cartagena, cuando había musiquero, y yo como ese es el demonio más grande que había, yo cogía, y dice, por algo hay que ir. Estábamos como de aquí a la plaza. ¿Quién vaya por algo? Y me cogí el caminito, me cogí mi canto y me puse la cabeza. Y yo debo que iba por toda la gente detrás de mí y digo, ¿qué pasará? Y era porque me puse el canto en la cabeza. Porque eso era típico aquí, pero no allí, ¿verdad? Ahí no lo ha visto nadie, todo el mundo se fue detrás de mí. Y yo dije, ¿qué pasará? ¿Qué pasa? Y todo el mundo detrás de mí. Pero decía, ese pilar, pues, que digo, yo qué sé. Y entonces dice una señora, ¿y se le queda usted? Entonces me miraba yo por el otro, y el canto no me se caía. Y eso es una cosa. Yo es que contar chistes, no sé. No me acuerdo. Ni hace falta. Ni hace falta. ¿Con qué nos cuentes tu vida? Mi hijo, mi madre acogió, y viene mi nieta, apúntame esto, apúntame. Y como ella tiene mantigua, pues te lo hace yo, no me acuerdo. Yo te hago lo que sé yo. Otra cosa no te puede decir más. Ya. Entonces, ahora tienes la oportunidad de concienciar a la gente, o sea, de darle un mensaje a la gente joven para que... Que no te recontestes. Te van a hacer narices. Sí. Pero tú, aprovechándote de la televisión, ellos no te van a poder contestar. Ahora, ahora es el momento de que tú te dirijas a los jóvenes. ¿Qué le dirías tú a la juventud de hoy? Pues yo nada más que le digo que tengan cuidado por esta cosa. Ahí bajo en la escuela... Sí, ¿qué pasa? ...en la cuesta de esa que hay, se suben zagalas y zagalas. Sí. Y todo el tal, yo lo bajo. Me digo otro día una zagala y digo, nena, y usted ve que estáis aquí metidos. Y dice la zagala, ¿y a dónde vamos a pasar tiempo? ¿Y eso a ti te pareció mal? No. No estaban haciendo daño ni nada. La zagala me contestó muy bien. Sí. Y después le dijo yo, otra vez bajé y habían zagalas y zagalas y o sea lo que me dijo. Pues no. Que no me importaba. Ya después lo he dicho. ¿Y a ti por dentro te entró sentimiento? Sí, me entró. ¿De ver que eso jamás se le ocurriría a una niña de los años 40, de los años 50? De hacerlo. De hacerlo ni contestar a los mayores. Y ahora te contestan a mí uno, si son niñetas mismas y me contestan. Yo digo lo que mi corazón sucede. Sí. Ahora quisiera tú que pidiera un deseo y que felicitar a alguien. Hoy es un día muy importante, aunque entre con retraso esto que estamos hablando, pero felicita a alguien que sea de tu agrado. A mi hijo. ¿Solamente? Solamente a mi hijo y a mi marido. ¿Y tus paisanos qué? Yo de otro no tengo, porque así van de confiante, como ellos dos caminos en el de aquí. No voy a tener ahora mismo que ninguno. ¿No tiene ninguna amistad? La Josefa esa que está arriba, ¿eh? Sí. Que es mujer ahí también. Ahora voy a subir a ver el lado. Sí. Hágalo en los días. Sí. Y la una Josefa que la otra, que tenemos también mucha amistad, es que no está aquí. Están con las vidas que se ha todo por ahí. Pero lo demás yo no te voy a decir más a José. Y a mi manico, pero mi manico es el gancho donde está. Pero lo demás quien va a querer más. ¿Tú recuerdas tener algún día muy feliz en tu vida? Creo que habrán habido mucho. Yo sí, he pasado muchos días felices. A ver, dime alguno de ellos. Una vez que nos fuimos por ahí, a un viaje, y mi marido se acostaba. Y yo digo, vámonos a un sitio. Y nos fuimos. Y después de irnos por ahí, todas las tiendas estaban cerradas, no habían abierto. Y nosotros nos pasamos a reírnos, pasamos a vernos, es una vida que yo me pasé un rato muy buena. Y hemos ido por ahí también, nos pasamos bien. Nos hemos puesto a bañarnos, nos hemos ido a este sitio, y también nos pasa bien. Otra cosa no te puede decir más. Me dirá que soy cosa de gusta, yo que no te puedo contar más. Bueno, pues sobra también. O sea que no hace falta que te esfuerces. Es una entrevista que te estoy haciendo cordial. Sí, muy bien. Que te he dicho, y lo hemos pasado muy bien. Yo antes me iba de viaje, lo he pasado un día muy feliz. Lo hemos estado por lo que sea. Ahora ya no puedo porque no voy a dejar mi marido solo. Y el año pasado, hace dos años, lo fui a un pueblo, en la calle de Valencia. Y no puedo pasar mejor que lo pasé con todos los cielos, riéndolo, yéndolo un chito, yéndolo que lo pasé también muy bien. Ahora, pues me tengo que aguantar. No, Pilar, porque yo te deseo que pases muchos más días de esos que me estás contando, y que los demás los veamos. Pero yo ahora mismo la única ilusión es ser un hijo, y mi marido, y mi hermanito que voy a ver. Pues nada, no te entretenemos más, y cumple con tus obligaciones familiares. Yo ahora mismo no tengo ninguna cuenta, y yo después, que me van a ver, porque me vean, los días van a ver cómo, está desagumado. Si no, lo tienes que ver tú. Luego me lo dices. Vale, Pilar, muchísimas gracias por estos minutos. Yo, si no tengo ahora mismo, lo que sea, soy un hombre atreviado, y me gano yo, por eso que soy, mi marido, yo sí. Sí, te amo, sí, te lo primero que voy a ser yo. Y yo que sabía de tu carácter, por eso es que no he dudado en venir aquí, a tu casa. A estar contigo unos minutos. Lo que te haga falta de mi casa, y tenga yo la pequeña, no la tuya. Pero lo que te haga falta de mí, pero soy lo que sea otro lado. Muchas gracias, Pilar. Hasta siempre, Pilar. Que sea bien todo.